Bueno, ¿cuál es el trabajo específico y dónde estamos? Bueno, estamos en el kilómetro 88 del camino de acceso a veladero, campamento de sepultura. Esta área se denomina camino de acceso, dependemos de nuestra área madre que es servicios generales. Nuestra misión es mantener el camino abierto los 365 días del año dentro de los estándares de seguridad y medio ambiente propios de veladero. ¿Sí? Para esto contamos con dos campamentos, sepultura, como dije antes, en el kilómetro 88 y Peñaquito en el kilómetro 27 y un socio estratégico principal que sería la última Pal Sigma, empresa San Juanina, que nos provee todos los equipos pesados para la apertura y separación del camino y otras empresas menores como Feiro, que es una empresa de la comunidad que nos mantiene los campamentos y después la gente de Aramar, el tema de hotelería y catering, la gente de Freddy en la reparación de los equipos propios y que los equipos propios serían los barrenieves y el piste en buli y después con la gente de enfermería y la gente de brigada. Jorge, duerme conmigo.